¡Felices Navidades! ¡Dulce Navidad! ¡Felices Navidades! Que el año me regalan Nuevas atrocidades Como de costumbre Año nuevo sin champán Sin pan dulce y sin caviar ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Dulce Navidad! Yo quiero saber Cuál es mi porvenir Y cuántas Navidades Van a ser así ¡Van a ser así! ¡Van a ser así! ¡Dulce Navidad! 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 Gracias por ver el video.